Son Goku mi padre se atrevió a asesinarme y luego uso mi alma para tener un nuevo poder y también recuerdo que Cellbucer me asesino nunca me sentí tan humillado de esa manera ahora que ya estoy de vuelta nada ni nadie me impedirá destruir este planeta junto con sus habitantes será mejor que se arrodillen ante Mizaico el hijo biológico de Goku mi venganza será inolvidable los estaré buscando para eliminarlos empiecen a suplicarme por sus vidas muy pronto en Dragon Ball F3.